Hola que tal amigos de Youtube, como están? Un gusto saludarlos, sean todos bienvenidos a un video mas Amigos, hoy he venido a visitar a la pequeña Lili y a Karina, son dos pequeñitas que conocí En uno de mis trayectos, en uno de mis videos anteriores pueden ver la historia de Lili Y hoy he venido a visitarla y justamente aquí fue donde la conocí Y fue algo curioso en el momento en el que la conozco Porque yo estaba haciendo mi presentación del video, que en ese entonces iba a realizar otro video Entonces ella escuchó que yo iba a regalar mochilas y ella salió de este montoncito de monte que ven aquí a mis espaldas Y fue curioso porque yo ya me iba y ella bajó corriendo a pedirme mochilas Porque a escondidas me escuchó que yo iba a regalar mochilas Entonces fue algo muy padre, ese momento en el que yo la conozco, bueno su historia también muy triste Porque ella es huérfana y viven de una manera muy marginada, muy pobre, muy humilde Y cabe destacar esta pobreza por todos estos gobiernos corruptos que se han dedicado a saquear Así que yo he venido amigos a visitar a Lili y voy a subir por el mismo caminito donde ella bajó ese día a verme Amigos acompáñenme a ver la reacción de Lili cuando me vean llegar con el pollo asado que tanto anhela saborear También le traigo muchos regalos, zapatitos y mochilas Y esperando que sea un video de su agrado Vamos a subir amigos, vamos a empezar a subir por este caminito donde Lili bajó a conocerme Y como hace días llovió, bueno está un poco resbaloso Así que vamos a subir con cuidado Yo me voy a detener aquí tantito para mandar algunos saluditos por ahí a todas las personas que se han venido comunicando Porque gracias a ustedes, bueno es posible venir a visitar a los pequeñitos y a los diferentes casos que hemos conocido a través del canal de Tanto Yucatoral En este recorrido conociendo la otra cara de la Huasteca Veracruzana Y saludo con muchísimo gusto a José Rosales Saludo con mucho gusto a José Rosales Óscar Martínez Alfonso Reyes Gilberto Velázquez Te saludo con mucho gusto Margarito de Texcatepec Víctor Valerio José Hernández Marcela Vázquez Mucho gusto José del Rosario Miranda También con mucho gusto Saludos Tomás Aguilar Alfonso García José Bravo Alejandro Linares Te saludo con mucho gusto Alejandro Joel Delgado Joel Delgado un gran amigo Marta Jurado que ya desde hace mucho tiempo ha venido aportando Agradezco muchísimo Oscar Vargas Eligio Ramón José Aniceto Alma Y bueno ahorita vamos a seguir saludando a más personas Mientras tanto vamos Ay yo me andaba cayendo Vamos a seguir caminando Y también mostrándoles el bonito paisaje que se observa desde aquí Vean nada más Qué bonito aquí a mis espaldas pueden ver Está muy padre Se ve muy bonito Hay mucha vegetación Así que bueno vamos a seguir caminando Y vamos a saludar por aquí Y vamos a seguir caminando Y por aquí ya viene la pequeña Lili Lili ¿Cómo estás? Vean ya ha venido a encontrarme Lili Un gusto saludarte nuevamente ¿Cómo estás? Bien Qué gusto Lili Volverte a encontrar Órale Fíjate que ya había venido varias veces a buscarte Pero pues bueno no había tenido suerte de encontrarte Y hoy bueno estoy muy contento porque te vuelvo a encontrar Te vuelvo a ver Y Karina Está dormida Ah está dormida Karina Órale Bueno pues me da mucho gusto volverte a encontrar Por ahí muchos suscriptores Muchos personitos que han visto tu historia El video donde tú saliste Te han mandado muchos saludos Y ya querían volverte a ver Así que con mucho gusto te vengo a visitar a tu casita A tu humilde casita Y aquí les muestro la casita de Lili Una pequeña vivienda de palma Lili tú en el video pasado me dijiste que te gustaba comer ¿Qué? Pollo Pollo Órale pues te hemos traído pollo Lili para que tú comas Y por ahí no sé quién es más usted en tu casa Tus hermanos o no sé quién más Ojalá que se despierte Karina ¿No? Para darle también lo que le traemos Y te hemos traído muchas cosas Que quiero mostrarte Porque bueno Lili la verdad Para mí es un gustazo poderte apoyar Porque de verdad sé que lo necesitas Y sé que vives de una manera muy humilde Así que para mí de todo corazón Te entrego las cosas Y también agradecer a todas las personas que han aportado Para poderte brindar un pequeño apoyo Y por supuesto en un futuro seguirte visitando ¿Sí? Este ¿Tú los domingos qué haces Lili? Los domingos ¿Qué te amas? Voy a Tantuyuca ¿Y qué haces en Tantuyuca? Vendo ¿Qué vendes? Escobas ¿Escobas? Ok ¿Quién hace las escobas? Tu papá ¿Tu papá? ¿A cómo das las escobas? A 15 A 15 pesos ¿Y en la semana qué comes Lili? Frijoles ¿Frijoles? ¿Con qué? Con tortillas Gracias por traerme las cosas Pues me da mucho gusto Lili estar aquí contigo Y me invitas a pasar a tu casa ¿Sí? Ok Vamos Amigos vamos llegando con Lili A su casa Y bueno Lili no tendrás por ahí una mesita o algo para poner las cosas O algo no sé Ahí en breve No tienes nada Bueno vamos a ver dónde los podemos acomodar Como ustedes pueden ver bueno la casita está muy muy pequeñita Así que hay que agacharse ¿Verdad Lili? ¿Y esta palma para qué la ocupan Lili? Para ver ¿Cómo la venden las escobas? Así es como laboran las escobas Ah ok ¿Y tú también las sabes así? No ¿No? Tú nada más las vas a vender Ah ok Bueno pues vamos a poner las cosas aquí en la banquita ¿Cómo ves? ¿Sí? Ok Amigos ya hemos acomodado las cosas que le he traído a Lili Y le voy a entregar los zapatitos Lili te voy a entregar tus zapatos A ver si te quedan Espero que si te queden Bueno vamos a entregarlos Por aquí están A ver Lili ¿Te gustan? Sí ¿Sí? A ver ponte A ver si te queda Amigos que bonito momento en este preciso instante Lili se está midiendo sus zapatitos Le hemos traído unos tenis Y la verdad se te ven bien bonitos Lili ¿Te gustan? Sí Están bien bonitos ¿verdad? Sí Aquí te voy a dar el otro Mira Son pequeñitos amigos de las diferentes comunidades A Lili la conocí aproximadamente Tiene como un mes que la conocí Andaba por esta comunidad Y fue un momento muy agradable Muy bonito Muy emotivo En el momento en que la encuentro Y para mí bueno Una gran satisfacción Poder regresar Nuevamente Aquí con Lili Lili Ay ya se me subió el gatito Ya quiere el pollo Estaba viendo el pollo Y también Le hemos traído yogures A Lili ¿Te gustan los yogures Lili? Sí Vale que bien Mírate mal Tenemos un besito ¿Y con quién vives Lili? ¿Con quién estás ahorita? Con mi papá ¿Quién más? Con mis hermanos ¿Y dónde están tus hermanos? Fueron Allá Están allá adentro ¿no? Sí Ajá Pero es que son bien penosos Ya no quieren salir No les gusta que los grabemos Así que no quieren salir Están encerrados Allá adentro En la casita Y bueno Lo bueno que Lili Bueno no es penosa Y es por eso que pudimos Encontrarla Y poder estar dialogando con ella Y aquí vemos que el gatito Bueno no deja de De acercarse al pollo Quiere comer el pollo Y amigos vamos a A comernos el pollo Aquí en la banquita Porque bueno Lili No tiene No tiene mesita Así que Eso es lo de menos El chiste es saborear Convivir con Lili Amigos estoy acompañando A Lili A saborear Este riquísimo pollo Su comida favorita Y Lili Bueno yo también Lo voy a probar Porque la verdad Ya tengo hambre No hay comida El gatito también quiere Amigos a Lili Amigos a Karina Que es hermanita de Lili Bueno también Le trajimos cosas Nada más que nos dice Lili Que está bien dormida Que no se quiere despertar Así que le voy a entregar A Lili Los zapatitos Para Karina Y sé que calza del 17 Y aquí están los zapatitos Y aquí te los voy a Te los voy a dejar ¿Sí? Aquí los vamos a poner Y amigos Mientras Lili se está midiendo Su suetercito Muy contenta Yo voy a seguir Mandando saludos A Alma A Belino Santos José Cesario Mónica Pérez Bernardino Cruz Señora Gloria Pablo Bautista Al amigo mexicano Te saludo con mucho gusto Amigo mexicano Muchas gracias por comunicarse Conmigo Mónica Ramos Y esposo A la familia que me ve Desde Suecia Los saludo con muchísimo gusto Socorro Velasco Marcela Hernández Te saludo con gusto Rosendo Cruz De Guerrero Te saludo con muchísimo gusto Rosendo A la familia Sánchez De Chapopote De parte de Este y del Ángel A Pablo Bautista Santiago García Jesús Valdés Margarito Cruz Con mucho gusto Héctor Villeda Onésimo López Henry de Tabasco Silvestre De Tlatlanepantla Te saludo con mucho gusto Y Lili ¿Cómo te quedó el suéter? Bien ¿Bien? Ok ¿Y te gusta? Sí Ok Vean nada más Qué guapa se ve Lili Con su suétercito nuevo Su pantaloncito Y sus tenis nuevos Wow Qué bonito Para que vayas a la escuela ¿Verdad Lili? Ok ¿En qué año vas Lili? Cuarto ¿Cuarto? Ok ¿Y cómo vas a la escuela? ¿Bien? Bien ¿Bien? Ok Amigos un gustazo Estarles transmitiendo Desde las bonitas comunidades De la Huasteca Veracruzana Y bueno Antes de despedirnos Después de visitar a Lili Y voy a seguir saludando A Gregorio Valencia y familia Gonzalo de Terrero Laja Marisol de Tlaxiaco, Oaxaca Te saludo con gusto Mario Torres A Lorenzo Sandoval Un gran saludote Lorenzo De un servidor Jaime Toral Delfino Martínez de Atlapesco Gerardo Romero María Carrera Luis Bautista Gustavo Mario Hernández Saludo con gusto Gabriela Ramírez Judit Hernández Andrés Dorantes Teodoro Málaga José Reséndiz Te saludo con gusto Le hace a Rivera Mario de Lucas Y señora María Pérez Con mucho gusto La saludo Señora María Pérez Desde la Huasteca Veracruzana Aquí andamos Recorriendo Para mostrarles La otra cara De esta bonita Huasteca Veracruzana Pero a la vez Contrastada Con una pobreza Heredada Por gobiernos corruptos Y que Cabe destacar Ya estamos cansados De tanta corrupción Y queremos que todo Este régimen Que han heredado Estos gobiernos corruptos Se acabe Así que una de las prioridades Es informar A las comunidades Para que estén bien informadas Para que Ya no exista Esa red de corrupción También Emperada por Las grandes televisoras Que se dedicaban A malinformar A los pueblos Y ahora Gracias a las benditas Redes sociales Existe la La posibilidad De que El pueblo Despierte Y afortunadamente Eso está sucediendo El pueblo está despertando Y para nosotros Es un gustazo Recorrer cada una De las comunidades Porque a la vez Conocemos Sus problemáticas Pero también Gracias a cada una De las personas Que ha venido aportando Bueno también Logramos apoyar Y eso es algo Maravilloso Eso es algo Muy muy bonito Y Lili Bueno ya quedó Completamente Cambiada Porque se puso Su suetercito nuevo Su pantaloncito Y sus tenis Nuevos Wow Lili Se te ve Padrísimo Se te ve muy bonito Y por ahí también Te vamos a dejar El trajecito Para Karina Pero está dormidita Ni modo Y sus hermanos Bueno por ahí Andan Pero no se dejan grabar Bueno pues vamos A terminarnos El pollo Lili Y a saborear Un rico Yogurt De fresa Y espero por supuesto Regresar pronto A visitarte He venido Te digo He venido varias veces Anteriormente Pero no había tenido Suerte de encontrarte Y hoy me da mucho gusto De haberte encontrado Amigos desde la humilde Casita de Lili En una de las Muchas comunidades Que existen Con mucha marginación Me despido No sin antes Entregarles Unas bonitas mochilas Lili Bueno esta es para Karina Lili Porque ella va al kinder ¿No? Esta pequeñita Y para ti Esta bonita mochila ¿Me gusta? Ok Lili Lili me dio muchísimo gusto Me dio muchísimo gusto Estar aquí contigo Estar aquí contigo Me dio mucho gusto Encontrarte Porque te reitero Bueno ya había venido Pero bueno Esperamos Vernos pronto Y que se pueda apoyarte ¿Va? Cuídate mucho Échale muchísimas ganas A la escuela Amigos Un gustazo Verles transmitido Desde la casita De Lili Dejen sus comentarios Por ahí Por supuesto Por ahí voy a dejar Mi número de teléfono Para cualquier aportación Para comunicarse Con un servidor Jaime Toral Y bueno Vamos a seguir Caminando En esta bonita comunidad Para mostrarles El bonito paisaje Antes de despedirnos Gracias Lili Nos vemos Adiós Cuídate Adiós Bueno vamos a A seguir caminando Por aquí Bueno por donde llegamos Y amigos Un gusto Un gusto Estarles transmitiendo Desde La Huasteca Veracruzana También mostrándoles El bonito paisaje Que nos regala La Huasteca Veracruzana Vean nada más Que chulada Que bonito Me despido amigos Un servidor Jaime Toral Un gusto Saludar a cada uno De ustedes Por ahí vamos a seguir Vamos a seguir Recorriendo Las diferentes comunidades Y también Vamos a seguir Apoyando A toda la gente Pues que lo necesite A toda la gente De escasos recursos Hay mucha gente Muy necesitada Víctimas De todos estos Gobiernos corruptos De Gobiernos saqueadores Únicamente Nos dejaron esto Marginación Y pobreza Así que Amigos No olviden suscribirse A todos aquellos Que por primera vez Están conociendo el canal Yo soy Jaime Toral Y nos vemos Adiós